Corrimos la pílder con el pan y venía a acompañar el pílder y también está ahí a pan. Levanta la mano y le alaba a la bala de Dios. Estaba recogiendo la pílder para aquí y estaba hasta alcanzando el mano. Pero aquí llegamos en esta noche para alabar a Dios. Conmigo anda mi tío Mayito, le voy a pedir que se ponga el pílder, él viva aquí. También están unos compañeros del ministerio y yo creo que Dios tiene el propósito con ellos. Lo que pasa es que a veces nos desviamos, pero vamos a orar para que Dios le meta un cantacito. Levanta la mano y le alaba a la bala de Dios. Porque lo aceptamos mucho, nuestra hermana María, nuestro hermano Carlos, que saluden. Un saludo, mi hermano, de mi amada esposa, la hermana Jane, de mi hijo que ya en este mes, dentro de dos semanas cumple seis años, alaba.